Buenas noches. En realidad, si ustedes pudieran considerar mi currículum vitae, que afortunadamente hemos obviado en esta ocasión, vería que por haber dedicado mi vida a las palabras, yo estoy lejos de ser experta en temas plásticos o audiovisuales, de modo que mi incursión en este dominio será de algún modo bastante lateral y probablemente apenas roce el significado que haya querido comunicarnos Julio César Crivelli con la obra que hoy nos presenta. Le agradezco entonces su confianza, a mi modo de ver no exenta de audacia, a proponerme como participante en esta mesa de reflexiones destinada a considerar su propuesta. Pero para decirlo de un envión, voy a profesar aquí lo que se llama parresía, que es una suerte de franqueza por la cual cabe prorumpir en algo en cierto modo inesperado y riesgoso, tanto para el que habla como para el que escucha. El que practica la parresía elige la sinceridad antes que la persuasión o el halago, pero la parresía ofrece la ventaja de ensanchar el campo de verdad y libertad existente entre los dialogantes, y por lo tanto me permitiré avanzar en ese territorio porque algo me dice que Julio César Crivelli estará de acuerdo por lo menos con esta estrategia elemental que yo intento proponer acerca de su obra. La huida se me ofrece en primer lugar como una especie de interrogación abierta y flotante. Julio César Crivelli, que coincide en cierto modo con esta mirada, ha dicho que parte de esta obra procede de mucho tiempo atrás, es decir, que esta pregunta se ha sostenido para él con el tiempo y desemboca finalmente en una nueva expresión, necesariamente transformada en el presente, y es precisamente esta versión actual que él quiere compartir con nosotros. Así como para él la pintura como representación es la organización de una imagen para detener al mundo que irrefrenablemente se mueve y nos atororiza con sus constantes transformaciones, parecería que esta tentativa suya es también una manera de conjurar fuerzas dispersas y misteriosas que no alcanzamos a explicitar, transformándolas en un objeto discernible. Y así vemos una casa, un parque, calles, estatuas, árboles, un joven solo y luego en pareja, un encuentro erótico, un paisaje de agua, muebles enfundados, cuadros, calles, una fuga, el todo acompañado por una voz y una música. A mi modo de ver, no hay propiamente un relato, sino una secuencia de objetos y escenas. No se trata de una sintaxis definida, precisa, sino de una suerte de vocabulario suelto y espaciado, a veces recurrente, que va desenlazando sueños, deseos e imágenes. Quizás la continuidad más perceptible es la de una música que viene, ella misma, de un aire atemporal, inasible, sin referencias a un paisaje delimitado o a una historia definitiva. Para mí lo que surge de esta indeterminación es una pregunta que se va ramificando en otras varias. ¿De qué se huye? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué se huye? ¿Por qué nos persiguen? ¿Quién persigue? ¿Quién nos sigue persiguiendo? ¿Acaso se refiere Julio César Crivelli aquí, al evocar esta masa de incertidumbres, a esa sorpresa y a ese miedo que también caracterizan las obras de Lucian Freud, por él estudiaba? Una obra que le sugiere que el miedo y la valentía son los motores tanto del arte como de la ciencia contemporánea. Porque la pintura, nos dice, es siempre un territorio difícil, un lugar que se mueve y que causa una profunda inseguridad y temor en el cual hay que avanzar. Al igual que la ciencia sostiene, siempre es empezar de nuevo. Y esta obra suya parece responder precisamente al mismo tipo de coordenadas. Un lugar que se mueve, temor, amor, exilio, silencio, fuga y regreso y también una voluntad permanente de recomenzar. Cabe, sin embargo, tratar de ir más lejos y arriesgar o arrojar desde la ignorancia cierta hipótesis, ciertas interpretaciones. Mi sentir es que precisamente el silencio sobre la naturaleza de la persecución o la identidad del perseguidor es lo que permite ir dibujándolo acaso invisiblemente. De modo que, en una interpretación posible, este fantasma en una primera instancia podría volverse al fin aquel o aquello indecible que nos persigue a todos. Un vértigo incesante, un acoso invencible, la asfixia en la impotencia que nos produce la vida cotidiana, el desgaste de la existencia personal, doméstica, sexual, profesional, estética, política, espiritual, la vida toda, todas las vidas que tenemos con sus trampas y sus acechos y sus amenazas. La mujer que se niega a ser fotografiada representa acaso justamente esa frustración, la instancia de lo inaferrable, de lo imposible de retener, de la fugacidad, de lo feliz, de lo imposible e inaccesible de una belleza que pudiera ser permanente, que quisiéramos que fuera permanente, pero no lo es. Y no solo hay fuga, sino que también hay búsqueda. ¿Qué es lo que se oculta en esas cajas de madera que aparecen brevemente? Y ese pequeño libro o cuaderno que la muchacha esconde, ¿contiene acaso esas palabras que están detrás de las palabras? Invisibles, olvidadas palabras nos gobiernan desde el cielo, dirá el texto más adelante. Y en esta invisibilidad, y esta invisibilidad se mantiene celosamente a través de toda la secuencia. Hay un trayecto que va desde el pantano hasta el museo, laberinto, destino, aire de naufragio, ráfaga de cielo. Pero no hay un punto de llegada, como tampoco hubo punto de partida. Partida es solo una curva que se va desplegando cada vez más ampliamente. Huyen los álamos y los pájaros. Y también huyen los pensamientos, el pasado y el futuro. Huyen la memoria y el deseo. Una parábola desconcertante nos atraviesa. Una soledad silenciosa se abre ante nosotros. Nuevamente, ¿de qué estamos huyendo y qué estamos buscando? ¿Nos darán refugio? ¿Podrán darnos refugio los árboles, las hermosas damas de los retratos, los cuerpos enlazados, la música que se pliega a las palabras como una tela sin costuras? Por eso pienso que la huida es ante todo un prólogo, una pregunta, un deseo de poema antes que el poema mismo. Algo que anuncia un salto, una historia que se encuentra en un porvenir acaso no lejano. Alguien, algo, alguna vez, se denunciará como el perseguidor innombrable. Alguien se confesará como el fugitivo aterrado con un nombre, con un motivo para su fuga. Quizás las invisibles palabras detrás de las palabras, esas palabras que nos gobiernan desde el cielo y están contenidas en las cajas herméticas o en los misteriosos cuadernos, abran sus pétalos y nos comuniquen alguna contraseña salvadora. ¿Y acaso exista el lugar a donde huir, a donde refugiarse? A donde por fin pueda reinar una paz invulnerable. Pero todas estas son solo especulaciones de mi parte y probablemente se me diga, o Julio César Crivelli me diga, que el quid reside justamente en el nunca saber, en el nunca ni siquiera pretender saber la respuesta a estas preguntas absolutamente incontestables. Rubén Darío, príncipe del modernismo, y a Dalit victorioso en la guerra contra las certezas del neoclasicismo, sostuvo en un poema justificadamente famoso que nuestra angustia primordial consiste en no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. El posmodernismo fue más lejos. Ese no saber de dónde venimos y a dónde vamos, en vez de ser raíz de una invencible angustia humana y metafísica, se ha constituido en dogma necesario, suficiente y obligatorio. Y pobre de aquel que anuncia el menor atisbo de vislumbre o certidumbre acerca de nuestro origen, nuestro devenir o nuestra finalidad. Palabra desterrada del vocabulario orgullosamente agnóstico de nuestros contemporáneos. La persecución que era motivo de juicio en los antiguos sistemas puede ser ahora sólo un enigma, un delirio paranoico, una interrogación. Debo decir aquí, para culminar mi parresía, que yo profeso personalmente cierto antimodernismo, lo cual implica una toma de relativa distancia, tanto con respecto al modernismo como con respecto al postmodernismo. Siguen encantándome los cuentos en donde niños y niñas huían de un ogro horrible, de una bruja espantosa, de una madrastra intolerable, para encontrar la casita, la choza o el castillo que los esperaba amorosamente, habitados por el príncipe o la mamá largamente añorada. Sigue fascinándome el Edipo que se encuentra con Lefinge para cumplir un destino implacable. Sigo creyendo en guerras desatadas por mujeres y hombres con nombres propios que desencadenan catástrofes abominables. Y sigo creyendo en la humanidad que busca y encuentra en relámpagos fugaces el camino de la paz. En otras palabras, las fugas que más me deleitan tienen perseguidores y perseguidos identificables, origen y finalidad, principio y fin, como los cuentos que amaban Chesterton y Borges. Mi romanticismo clásico así me lo impone. Y por eso yo imagino, y secretamente quiero y espero, que acaso Julio César Crivelli haya abierto las puertas y las preguntas de la vida que como ejercicio lírico se inscriben, según creo, en el ámbito postmodernista actual, para poderlas proseguir y extender más adelante. Él mismo ha dicho, el lector deberá decidir si estos textos, estas imágenes constituyen un poema. Yo sé que son parte de mi alma, pero la poesía requiere la totalidad del alma, nada menos que toda el alma, para poder dibujar con fuego el rostro y el nombre del perseguidor y atreverse a encontrar y leer y decir, para nosotros como para él mismo, los misteriosos mensajes custodiados bajo llave en ese lenguaje que quizá, como él nos dice al empezar, nos podría hacer renacer de las tinieblas. Gracias.